¡Hola amigos del canal de Stars on Ice! Hoy les voy a traer la receta de los raspados. Que son los favoritos de los chicos. Vamos a hacer dos sabores. El de uva y el de fresa. Y mientras tanto les voy a contar lo que ha pasado. Porque he estado un poquito ausente de las redes. Todas las cosas que hemos estado haciendo. Y bueno. Los raspados los vamos a hacer con estos sabores como les dije. Les vamos a echar lechera por supuesto. Y vamos a usar esta maquinita. Ya tienen muchos años conmigo. Una maquina de raspados. Esta la compré en The Home Store. Hace mucho tiempo ya. Cuando vivía en Ciudad del Carmen. Y venía para acá. Para Villa Hermosa. De paseo. Y la tienda está acá en Villa Hermosa. Y ahí fue que la compré. Estos raspados me recuerdan cuando estábamos en el colegio. Que salíamos de clase. Y le pedíamos a nuestros papás que nos compraran unos raspados. Porque los señores se colocaban en sus carritos. Afuera del colegio. Ellos no usaban esta maquina tan sofisticada. Sino como un rayador de hielo. Pero sabían igual de ricos. Entonces comenzamos. Voy a agregar una taza de azúcar. Con una y media aproximadamente de agua. Y vamos a agarrar nuestro sobrecito. Y voy a agregar una cucharada de sabor. Y vamos a revolver. Ahí lo que tenemos es que esperar que el azúcar se deshaga. Esta semana fue súper difícil. Porque los chicos tuvieron semana de exámenes. Todos los exámenes en una semana. Generalmente tienen una semana de exámenes de inglés. Y de idioma. Porque en su colegio dan varios idiomas. Pues tenían siempre una semana para estudiar inglés y francés. Y otra semana para las materias de español. Historia, geografía, matemáticas. Todo eso, ¿no? Entonces, pues tuvieron los exámenes en una semana. Y los tres al mismo tiempo. Entonces, me quita bastante tiempo estar estudiando. Repasando con cada uno. Y así. Bueno, el que más le dedico tiempo es a Diego. Porque necesita más ayuda. Ya los otros estudian solos. Yo nada más les pregunto. Lo otro que pasó fue que nos tocó vacunarnos. Bueno, hace como semana y media que abrieron el registro para las personas de 40 a 50 años. Entonces, mi esposo y yo nos registramos. Y pues cuando vemos, nos toca ir el martes primero de junio. Porque casualmente somos de apellidos A y C. Entonces, nos tocó el mismo día la vacunación. A mí, yo todavía no tengo 40. Pero estoy por cumplirlos. Entonces, me tocó en esta tanda de edad. Y pues fuimos. Todo muy bien. La verdad que fue un proceso muy rápido. No descuidemos aquí el sirope que estamos haciendo. Para los raspados. La verdad que fue muy rápido. Llegas en tu carro. Te toman los datos. Y luego pasas a la vacunación como tal. A mí me tocó manejar. Porque también nos pasó. Que mi esposo en uno de estos días que fue a salir. Perdió su billetera. Bueno, me aplican la vacuna. Y la verdad que a mí desde que me la aplicaron. Me empezó a doler el brazo. Y ahí te dicen los síntomas que te puede dar náuseas. Que te puede dar fiebre. Síntomas de gripe en general. Y que te estés tomando tu paracetamol. Cada 6 a 8 horas. Bueno, llegamos aquí. Yo me sentía bien. Y me puse a trabajar en los videos de YouTube. En las redes sociales y todo eso. Luego tuve clase. Y ya ahí en la noche. Como eso de las 7. Fue que me empecé a sentir mal. 6, 7. Sí, 6, 7. Fue que me empecé a sentir mal. Y me empezó la fiebre. Total que esa noche dormí mal. Porque fue fiebre de 38 y medio a 39. Y dolor de cuerpo. No me dio mucho escalofrío. Porque me estuve tomando, digamos, la medicina. Y la fiebre estuvo controlada. Pero sí, mucho dolor de cuerpo. Pasó el martes. El miércoles me levanto. Y sigo con fiebrecita. Ya no tan alta. Pero sí todavía sentía malestar en el cuerpo. Un poquito de dolor de cabeza. Ese día sí entré a mi clase o no entré a mi clase. No, no pude entrar a mi clase porque ya pues me sentía mal. Y pasé esa noche ya no con fiebre. Y ya se me fue quitando el dolor de cuerpo. Y el miércoles ya casi no tenía síntomas. Nada más un poco de dolor de cabeza. No era dolor de cabeza. Sentía la cabeza como atontada. Y este, pues no tenía casi apetito. Fue la verdad extrañísimo que yo no tuviera ganas de comer. Lo otro que es el síntoma que nos dio la vacuna fue mucha sed. Era horrible. O sea, tenía que venir y buscar agua y tomar agua cada, no sé, cada hora. Porque el primer día fue horrible la sed. Bueno, entonces el miércoles seguí ya sin tanto malestar. Pero con dolor de cabeza y sin apetito. El viernes todavía sin apetito. Ayer fue que ya me sentí bien realmente. Por lo menos a Diego lo conectaba solo para los exámenes. Y bueno, ya el viernes sí se conectó a todas sus clases. Y pues ponernos al día con las tareas. Y aparte entregar proyectos de robótica, de francés. El sábado tuve mi examen de chino. La verdad que igual, o sea, me tuve que poner el viernes a limpiar el cuarto de las computadoras. Porque te dicen, todo tiene que estar despejado. No se pueden ver libros. Si tienes cosas colgadas en la pared, quítalas. O sea, la pared tiene que estar casi que en blanco. Lo más que puedas. Nada, ni vasos. Solo el papel de tu ficha de inscripción. Y tu identificación oficial. Más nada podías tener. Ni lápiz, ni papel, nada. El examen comienza. Te van colocando los audios. El audio termina y no te lo vuelven a repetir. Y sigue el siguiente audio. O sea, tienes que estar muy pendiente de lo que va pasando. De los ejercicios. De ir entendiendo todo. Porque si no, ya valiste. Y si terminas antes el examen, tienes que esperar a que los demás terminen. También tuve que poner otra cámara. O sea, mi teléfono como otra cámara. Porque te están vigilando. Tienes tu cámara frontal cuando estás presentando tu examen. Y tu cámara, digamos, medio trasera, de ladito. Que se vean tus manos, tu cabeza y todo. Gracias a Dios salí bien. Creo que entendí todo. O sea, no creo que haya tenido problemas con el examen. Y bueno, luego nos tocó hacer el proyecto de robótica de los niños. Vinimos terminando de grabar video, evidencia, fotos. A eso de las 11 de la noche. Y decidimos, pues, ya darnos un descanso. Y ver una película en familia. Porque ya. Bueno, ya esto está listo. Entonces vamos a esperar que esto se fríe. Para poder hacer los raspados en la máquina. Bueno, y ya estamos listos para hacer nuestra producción de raspados. Y ya lo que tenemos que hacer es. Colocar nuestro vaso aquí. Meterle los hielitos. Lo tapamos y damos vuelta para que empiece a raspar el hielo. Ya puso un poco de hielo. Tomamos nuestro jarabe. Echamos así. Metiendo más hielito. Y volvemos a echar nuestro jarabe. Movemos. Ok. Echamos nuestra lechera. y así nos queda a nuestro raspado o cepillado como le decimos allá en Venezuela y con este delicioso raspado me despido no se olviden de darle like de suscribirse a nuestro canal y a todas mis redes sociales y muchísimas gracias a todos los que nos siguen ya somos más de 600 personas en esta pequeña comunidad y si tienes alguna idea que te gustaría ver en otro de nuestros videos por favor escríbemelo en la cajita de comentarios bye mmm